Los bomberos hacían todo lo posible para apagar las llamas en este vehículo, pero su intento fue en vano, ya que era demasiado tarde y el fuego lo había consumido todo. El percance ocurrió en la carretera Panamericana en el tramo que desde San Miguel conduce a la Unión, a la altura del Cantón Miraflores. Nos informaron los compañeros de San Miguel de que si los podíamos auxiliar, porque ellos están fuera de servicio en estos momentos, entonces los hizo un poco la tardanza en llegar hasta el lugar, y al estar aquí nos hicimos presente y nos encontramos con la escena de que es un vehículo incendiado completamente, un Mazda 6, año 2003, cuatro puertas, y el cual acabamos de controlarlo. Las pérdidas en el Mazda 6 son cuantiosas, y el incendio se habría originado debido a un cortocircuito, explican los bomberos. Posible cortocircuito, estamos en determinarlo. ¿Qué más? La persona Wilmer Alexander Romero. ¿Cuál es la versión de él? La versión de él es de que venía conduciendo y vio llamas salir de la parte del volante y se tiró del vehículo. ¿Solo son pérdidas materiales al momento? Al momento solo pérdidas materiales, no se cuantifica los daños. ¿Cuánto duró el incendio? Este, el incendio, cuánto duró, no sabemos cuánto duró, porque en el tiempo que nosotros... ¿Y el apagar? ¿No se puede rescatar nada del vehículo? Prácticamente solo lata, quedó lata. El conductor del vehículo se llevó el peor susto de su vida, y más aún cuando este era prestado, y no pudo hacer nada para apagar las llamas. Empezó a agarrar fuego, fue cuando yo salí, y ya estaba bastante prendido, ¿verdad? ¿A qué hora fue? ¿No era un extintor para soportar las llamas? No. ¿A qué hora se dio? Como a nueve y media. Pues las recomendaciones es que todos acudan las reglas de tránsito, su extintor, su botiquín de primeros auxilios, y revisar el equipo, enllantado, todas las revisiones que deben de hacer diariamente. Para evitar estos accidentes. ¿En este caso no andaba el extintor, quizás, para lograrlo? En este caso, tal vez no andaba el extintor, y si lo andaba, se cortó y no lo pudo utilizar. El incendio provocó congestionamiento vial, mientras se esperaba la llegada de los bomberos de Morazán. Con imágenes de Ricardo Vázquez, Fidel Hernández, Noticias TRV.